Muchas gracias. Pero, ¿cómo consideras desde su punto de vista la importancia de preservar estas distintas tradiciones que hay en esta gran diversidad del Estado de Veracruz? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, es muy importante preservar nuestras tradiciones y, bueno, el Estado de Veracruz es uno de los estados más ricos en manifestaciones culturales, materiales y, bueno, nosotros trabajamos en todas las regiones. Estamos muy contentos por la participación de la gente. Desde Norte a Sur tenemos actividades donde, pues, cada día vemos que la gente está más interesada en preservar desde su comunidad y no como una imposición, ¿no? Porque creo que eso es algo importante de remarcar. Nosotros no vamos a llevar actividades o la cultura, sino ya está, las actividades, la cultura está en cada lugar, ¿no? La comida, las tradiciones, la música, en fin, infinidad de cosas. ¿Cuáles son algunas, digamos, revisando un poco desde el inicio del año hasta la fecha, cuáles son, digamos, estas tradiciones quizás las más arraigadas o las que han tenido mejor recibimiento en nuestro Veracruz, en nuestra cultura? Bueno, si nos vamos cronológicamente, tenemos las fiestas del Sotavento, las fiestas de la Candelaria, ¿no?, que donde participa todo prácticamente en Tlacotalpan, pero toda la gente de la Cuenca, ¿no?, asiste. Tenemos un foro de presentaciones editoriales, los conciertos también, este programa artístico que es muy útil y que cada día tiene más adeptos, ¿no? Tenemos también ya en marzo las fiestas que tienen que ver con la siembra, ¿no?, tenemos la Huasteca también, el Festival de la Huasteca, todo esto que se realiza en el norte, esto ya más hacia septiembre, este varía, ¿no? Y hay otros festivales que hablan de la fiesta del Zon Huasteco, ¿no? También tenemos el Festival Afrocaribeño, que ya también en esta ocasión cumple ya su 26 edición, entonces sí, estamos muy, muy, pues, ávidos de mantener estas tradiciones. Y por supuesto, bueno, ahora las decembrinas. Ok, se habla mucho a veces de que, por ejemplo, en Veracruz, en zonas como Jalapa, está muy arraigada las diversas representaciones culturales, ¿no?, hay mucho arte, mucha cultura, y a veces se habla de que en ciertas, en otras zonas, por ejemplo, ahora pienso en Puerto Veracruz, por ejemplo, o lo mismo que mencionabas, la zona de la Cuenca, a lo mejor que no son tan zonas tan culturales. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué hace falta para incrementar esto? O digamos, como se dice, hay cultura en todos lados. No, bueno, esa es una confusión, a veces nos referimos a las bellas artes, porque, bueno, por supuesto, Jalapa tiene una tradición, sobre todo por la universidad de la academia, ¿no?, en música, danza, artes plásticas, pero si nosotros vamos a todo el estado, tenemos muchas manifestaciones artísticas que son prácticamente de concurso internacional. En la Cuenca, pues, por ejemplo, el son Jarocho, que nos representa a nivel nacional e internacional, como nos da identidad, el son Huasteco en el norte, es otra de la música, y por supuesto, el son Veracruzano de raíz cubana, que también ha tenido muchísima aceptación. Cada día veo más grupos formados de manera profesional, aunado a esto, las danzas que encontramos en todo el estado, los carnavales afromesticios, vemos la influencia que también tenemos de otros lugares. Entonces, no podemos hablar que no existen manifestaciones culturales, ¿no? Y, bueno, sin mencionar la gastronomía, que en este año, por ejemplo, tuvimos la premiación de las cocineras de Veracruz, el reconocimiento ya a nivel nacional, porque hubo un concurso que se llama A qué sabe la patria, en donde de más de 300 recetas, 20 fueron los finalistas de todo el país y 5 eran de Veracruz. Y no solo eso, el primer lugar lo ganó Veracruz con una receta de un tamal de flor de isote, con las altas montañas, representando el colectivo Mujeres de la Niebla. Entonces, la gastronomía también es una cosa que se está posicionando en el reconocimiento, porque no existiera antes, ¿no? Entonces, a raíz de eso también hicimos un encuentro de cultura alimentaria, ¿no? El encuentro de sabores de Veracruz, que, bueno, también ya pone sobre la mesa otros temas que tienen que ver con la comida, pero, por ejemplo, los colectivos como las patronas que tienen este comedor que apoya a los migrantes, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando, sí, de comida, pero estamos hablando de un tema exactamente. Entonces, no podemos decir que no hay cultura, esto es sumamente erróneo, pero más bien tenemos que acercarnos a todos los lugares y nosotros mismos identificar cuál es nuestro patrimonio cultural y inmaterial. Dos últimas preguntas, ¿cómo anexar en todas estas actividades culturales también a los pueblos originarios? ¿Son, digamos, están a veces marginados? ¿Nos falta a veces, como veracruzanos, identificarnos con esa parte también, o se ha trabajado bien ese tema? Bueno, muchas cosas se están haciendo, por ejemplo, en cuestión de recuperación de lengua, hay publicaciones, hay convocatorias dentro del Instituto Veracruzano de la Cultura que apoyan a publicaciones en lengua, pues, hay en Totonacva, Nahuatl, Nutanjuy, ahora se está hablando mucho de, por ejemplo, hay loterías, juegos que organizan ya con las palabras en la lengua para enseñar a los niños. También cantos, ¿no? Dentro del Instituto hay un programa de coros que también tienen repertorio en lengua. Entonces, también se está incluyendo y, por supuesto, la comida, las danzas, tiene que ver mucho con las tradiciones de los pueblos originarios. Entonces, sí se está incluyendo. Lo que tenemos que hacer más y es un reto para nosotros, es que la gente se acerque a estas convocatorias, ¿no? Muchas veces decimos, es que siempre se apoya al mismo. Bueno, es que la gente no participa. Entonces, tenemos que, yo sé que es difícil a veces que la gente tenga acceso, o que todos, al Facebook o a los medios electrónicos, ¿no? Pero, pues, cada día más los promotores nos apoyan a llevar estas convocatorias y está abierta prácticamente para toda la gente. Ok, pues, muchas gracias. Regresamos, por supuesto, la entrevista, la información y, bueno, agradecemos también, esperando que sea un buen año, sin duda alguna, de diversos retos de Veracruz para seguir y continuando llevando a cabo estas tradiciones. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, regresamos con ustedes al estudio.